Tengo una voz prodigiosa, pero bebo demasiado Soy una estrella del rock, no me libera del miedo Oye, antídoto pa'l temo, por favor, aguja y jato Si quieres ser como yo, dime, bro, que vea compleja Dame cóctel de Jason y comprimidos Tengo a todos, pero menos a mí mismo Oye, sufro demasiado, asomando el arrismo Que me promete el placer detrás de mí mismo Ande, 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 ande Habitar aquí dentro, ande, 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 ande Y a todos, cuñas conmigo, y que estúpido Yo he persiguido otro sueño Soy jodidamente yo y les estoy abriendo el culo Solo si voy a hondar, amor, sabes, me lo como Todo lo natural, por favor, ya no me has sanado Dime, que te sento mal de lo que te he dicho Seguro que algo es cierto, me equivoco mal También yo niego ¿Quién quiere mirar aquí? Donde asoma el lobo Mi barba recorta Con la remojo, ojo Si es lupes, vaya, santa prudencia Despierto a la misma hora Terror en San Cloyo No hay voces en mi cabeza y solo mato al folio Oye, poesía sobre ritmos Me doyen mis rollos Otro día de función Libre de infiernos Me dinero en este mundo Pa' pagarse cielos Oye, cimentados en infiernos Mil paraísos ¿Qué pasa si you soup? Oye, cimentados en elaya Ve 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 Ve